Muy buenas a todos. Hoy estamos en el nuevo video de Captain Tsubasa, Rise of New Champions. Hey, Misugi. Hace mucho tiempo. Matsuyama, en el stand de la Champions League, cuando estaba en el campeonato mundial, era la idea de que era una vez que se viera a la Champions League. En ese momento, no me pensaba que el día de que se viera a la Champions League. Ah, también. En este partido de la liga, me han hecho un esfuerzo y un esfuerzo más grande. Hoy en este equipo, voy a matar a Musashichu. Matuyama, yo no me voy a ganar. Me voy a ganar un buen partido de todos. Matuyama, me voy a ganar. ¿Vale? Pero... el soccer es un equipo de deportes. Nosotros somos un equipo de competencia. Hum... ¿Pero no te creas? Pero... ¡Pero no te creas! Asignación personal de Misugi. Vale. Regate. Sí. Es que es lo mejor. O sea, regate... Re fácil. Vale. A ver. Te diría que este o este. Muy posiblemente este. Sí, este, este, este. Este es mejor. Terminada selección. Tetsuo Ishida. El calvo ese. No, la música no es la... ¿Qué es? Ah, sí que es. ¡Vamos! Qué guado de Bocai, tío. ¿Qué es Tetsita, oye? ¡Ostia! 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 ¿Qué es Tetsita, o no? ¿Qué es Tetsita? ¡Ostia! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidado que estos están chetados Es que yo no me acuerdo como era Por favor Tío, o sea, ¿qué estamos haciendo? Esto es una mierda Eso es una mierda ¿Qué va a ser un regate rápido? Regate Regate rápido Bueno Esto fue a volar Buenísima Es que es complicado Es que a no me acuerdo como lo hice Aguanta Venoso Aguanta Es que anode Aguanta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Honda-kun! ¡Bol! ¡Tackle! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es que ahora están ganando! ¡¿Cómo?! ¡Matsuyama-kun! ¡Que regate fue ese! ¡Mitsuyama-kun! ¡Matsuyama-kun! ¿Suscríbete? zaman-kun ¡Suscríbete! ¡Davyente! ¡Mшаяcia a raíz middle! ¡Suscríbete! ¡Hero es grabado! ¡Kahiusyama-kun! ¡Master Gottvertine! ¡ spot 71.. ¡Gol! 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 ¡Cafe! No. 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 Tengo que ganar, sí o sí Hostia, cuidado Estuve ahí corriendo Tienes sentido Vale, buena Ya me da A la buena A la buena A la buena Vale, buena Sígueme ¿Qué coño fue eso? Bukai 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 La diosa de la victoria me sonríe con ese último gol. C-S-S-C-A-S-S. Hostia, eh. Hostia, eh. Mole. Los hielas hemosszystado siempre. Y sic. T目ês increíble. ¿Me su inicias? No, no, no... Me he quedado un poco... ¿Todo bien? Si, en el final de la finalidad, me parece que me quedaría muy bueno En esta liga, me parece que la nivel de la liga Esa es un nivel muy alto No me preocupes, pero... No me preocupes, pero... No me preocupes Me preocupes de tu equipo y la fuerza deslizante Me pregunto y me demostraron que la fuerza de la fuerza Me pregunto de la fuerza Me pregunto de la fuerza No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Ostia! ¡Ostia, cuidado! ¡Cuidado con el Mizui! ¡Mista! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es muy difícil, pero... No, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ostia! ¡Suscríbete! 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 ¡Y cuando se muestran a mi servidor, ¡suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, Jun, no, 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 no. Si no, 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 no. No, 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 no. Any time for me to win this game? No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde está vuestro espíritu de lucha? Sois jugadores de tercer año de infantil. ¿Dónde está vuestro espíritu? ¿Dónde está vuestro espíritu? ¿Vale? ¿Dónde está vuestro espíritu? ¿Dónde está vuestro espíritu? No está. ¿Dónde está vuestro espíritu? ¿No es el espíritu de la granrea de los espacios? No hay tiempo en este momento. ¡Oh! Si lo decidimos, ¡ahora, Gokko! Primero, vamos a revisar el análisis de Tóhóo. Vamos a revisar el análisis de este año. Así que, por lo tanto, hay que encontrar el análisis de Tóhóo. Voy a pedirle a muchos módulos. Si ves todos los módulos, el tiempo va a durar. También se puede usar el ámbito hasta luego, ¿no? Vean lo fuertes que somos ahora Todo el mismo se encargaría a nadie. El resultado es que tú debes hacer tu tránsito para que no sepas que tú sabes que es así. Ah! ¡No lo sé! ¿Es igual para nosotros mismos que tú? Es más que nosotros eso lo harán. ¿Es una locura más fácil de crecer eso? ¡Estás muy atento a ver elグá nhà! ¡Oh! ¡No, la defensa! ¡No, la defensa! ¡No, la defensa! ¡No, la defensa! Pero, la defensa de Nankatsu está en cada una de las bloques. Ah, eso es... no solo nosotros que nos trajan. ¡Es posible que esto! No, no me hagas en el Tóhóo. ¿Qué es eso? No, la dicción de este evento desde el año 2020, esta representative con las seguras en la Liga Once. ¿Qué es eso? Si no lo hagas, no lo haré. Si no lo haré, no lo haré. Pero si no lo haré, no lo haré. En realidad, no me gusta. ¿No? ¿No? ¡Vamos! ¡Vamos a tener un tiempo para que se pongamos a la posición a la posición. Vamos a ver cómo se trata de la posición, la posición, la posición y la posición. ¡Vamos a ver el tema de los datos! ¡Vamos a hacer el ejercicio de mañana! ¿Vale? ¡Ostia! 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 ¿Vale? ¿Vale? Querida Lo, ¿Vale? No, vamos Posto Pero ¿Pero si tu estas fuerte ya? ¿Pero si tu estas fuerte ya? ¿Pero si tu estas fuerte ya? ¿Pero si estas fuerte ya? Oh, sí. Estoy bien, esto es mi vida, tío. Sí. Ah, si no está ahí, ¿no? Si no está ahí, ¿no? Si no está ahí, ¿no? Si no está ahí, cuando la gente se despedía, todos los corazones se despedían. Ah, sí. Y yo si no, no sé si no lo haces. Si no lo haces, no sé si no lo haces. Y yo, solo estoy en el lugar, y yo, no sé si no lo has hecho. Eh, 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 eh. Si no te dicen eso, no te digo nada. Y yo, al final de todo, no sé si no lo has hecho. Bueno. Es que no lo has hecho por misugi, y no lo has hecho por su vez, ¿no? Me vamos a hacer un poco de tiempo para mí. ¡Ostia! ¡No da! ¡E' vissuto, da! ¡Ostia, manavo, Kawa! ¡Yo no! ¡Vamos, su! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ooooh! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! Bueno, aunque sea una sorpresa, voy a enseñarte a ejecutarlo, así que presta atención. ¡Mmm! Esto es lo que tienes que sentir cuando le pilles el truco a la rotación. Varia un poco de una persona a otra, así que si crees que no encaja con lo que te he dicho, investiga un poco por tu cuenta. Yo también tuve que hacerlo para poder dominar mi tiro con efecto. No será fácil, pero no dejes de intentarlo. Sé que puedes hacerlo. No sé qué es exactamente, pero cuando te veo, percibo algo diferente. ¡Gambare! En fin, buena suerte. ¡Nos vemos! ¡Yo! ¡Eh! ¡Hola, Cero! ¿También has venido a ojear a los rivales? Cuenta con ello. Nunca estaré más recabada en formación. Parece que las cosas van bien últimamente. El equipo estaba como loco hablando de ti. ¡Eh, Kishida! ¡Volvamos al colegio! ¡Voy enseguida! ¡Nos vemos, Cero! ¡Entrada al tiburón! ¡Eh! ¡Cien puntos! Bueno. ¡Kishida, venga! ¡De aquí no pasas! ¡Vaya! Tienes trabajo por delante, Nita. ¡Yo! ¡Eh, Cero! ¿Estabas viéndonos entrenar? ¡Vas a hacer daño si intentas eso! ¿Cómo? ¿Te refresa cuando he bloqueado el regate de Nita? Te la juegas y vas a por el balón de cabeza. Como te leen en la cara. Te puedes quedar en el sitio. La cuestión es que eso... Es que eso tu rival también lo sabe. Y nadie quiere hacer daño a su oponente. La mayoría de jugadores dudan. Yo me aprovecho de esos instantes de duda para robar el balón con mi entrada. Tienes que tener un consejo para usar esa técnica. No puedes desarmarte nada. Si no cargas a tope, tu rival no dudará. El rival tiene que ver que vas en serio. Si lo haces, se asusta de verdad. Lo más importante es tener agallas. Mientras es dispuesto a darlo todo, seguro que sale bien. ¡Campare! Te vas a enfrentar a todo tipo de rivales fuertes con los años. ¡Que vean de lo que es capaz! Vale. Vale, no hay. A ver. Robesciata. Entrada del tibudón. Vale. En el campo consanada. Vale. 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 Vale, no está mal Así que bueno Espero que os haya gustado mucho No olviden de dejar un like, suscribirse Y hacer cosas que me gustan Y que te apoyen el canal Y nos vemos en el siguiente video directo Adiós Adiós